Bienvenidos, sean todos ustedes queridos compañeros, estamos aquí reunidos de nuevo en los Mosque y Perro y en esta ocasión, si bien no era el video que quería sacar, que quería hablar tanto de la fusión, del destino de Herston y todas estas cosas, estamos frente a una cuasi polémica, no sé si lo amerita, pero que ciertamente es otra instancia donde Blizzard, Herston o Microsoft, como lo queramos, o como se vaya a llamar de ahora en adelante, pero la instancia actual que está dirigiendo el juego ha demostrado su incompetencia y su inoperancia. De forma bastante particular, es decir, hay que tener harto valor para hacer lo que están haciendo, partamos desde el principio mejor, porque si ustedes no cacharon bien que ocurrió, no tienen puta idea, yo lo voy a hablar bien a los chilenos, así que por favor, traten de entender un poquito. Todo esto parte, hará unas 22 horas, bueno, vamos a leer aquí un poco del Twitter de Nicolás Deck Tech Wizz, que al parecer es el que está comunicando un poco qué mierda pasa, porque también hay una incertidumbre bastante alta respecto a la situación. Nuevamente, todo esto parte, hace 22 horitas cuando la gente empezó a reportar que dentro de las cuentas de Herston estaba llegando polvo arcano, y una cantidad considerable, bueno, variable dependiendo de la persona, pero en general una buena cantidad de polvo arcano. Dado que Herston no tiene ningún mensajito, hay otros juegos de celular, por ejemplo, que tú te metes y te sale, oye, querido jugador, bueno, te damos una recompensa, no sé, tanto polvo arcano, porque nos cae bien, punto. Que siempre hay unos mensajitos de mierda, Herston no los tiene, entonces lo único que apareció fue una ventana, un pop, que te decía que te habían regalado polvo arcano. La razón de esto, ni puta idea, así que si tú te metías aquí, oye, aquí de alguna razón, lo voy a traducir con mi inglés de mierda, así que. Para cualquiera que se haya bloqueado ahora, hay algo de polvo arcano gratis, esto es para compensar a la gente que abrió cartas incrafteables, por ejemplo, lo colar, cartas de evento de Alterac, de los drops random, o de aperturas random. Entonces tú decías, ah, ya, ok, se está haciendo una compensación, porque efectivamente dentro de las cuentas a veces se te juntaban más cartas y no se podían desencantar tampoco, tenías múltiples copias y eso se había reportado hace ya un tiempo. Hasta ahí todo bien. De hecho aquí ponía, bueno, no sé qué mierda le habían dicho ahí, pero, claro, esto es para la gente que abrió cartas no crafteables desde varios random drops, incluido lo colar. Y lo aclaraban, entonces tú hasta ese punto decías, mira, están haciendo una ronda de compensación con polvo arcano por la cantidad de cartas duplicadas extra no crafteables. Pero el tema es que era a bastante polvo arcano. ¿Dónde empezó el gran cagazo? Empezó poquito después, donde le empezaron a llegar un montón de comentarios respecto a cartas que se habían perdido luego de esta devolución de polvo arcano. Bueno, lo colar dorado había desaparecido y varias de las cartas doradas de los eventos del Valle de Alterac habían desaparecido. Estas copias que te daban por la senda de honor, creo que se llamaba, se habían ido a la chucha. No estaban simplemente, y yo es verdad, me metí al mazo, tenía un mazo con esas cartas y me parecía como faltante. Entonces te las rellenaba cuando tú te metías al mazo con las versiones normales. Entonces salía así, este es un unknown issue, pura issue nomás Blizzard, que parece estar relacionada con esto. No, no es intencionado de setearte a cero. El team está buscando qué mierda ocurre. Nada más que decir hasta que sepan qué mierda pasa. Es en el fondo el resumen del tweet. Luego, después de un buen rato, hay una update. Donde ya parte llorando diciendo que han pasado, los últimos dos días ha sido una mierda, una mierda, junto con todo lo demás. Aquí hay una update de las cartas perdidas debido al retorno de polvo arcano. Entonces cuando tú le haces click, bien bonito, te aparece esto que es de hace tres horas. En el cual te hablan de que, claro, comenzó este movimiento compensatorio de polvo arcano, partiendo por la región de América para compensar a los jugadores por el bug. Que les daba extra copias de cartas doradas no crafteables desde varias fuentes. Blablabla, estas cartas doradas no crafteables incluidas dentro del track de recompensas de la batalla alterada que ven, blablabla, se les está dando, aquí está lo importante. Se les está dando a aquellos jugadores afectados el polvo arcano igual al valor de esas cartas. Eso por lo que los diferentes jugadores obtienen diferentes cantidades de polvo. Depende un poco de cuánta, qué tan cagado o qué tanto te haya hecho mierda el bug. Y es un bug ligero, pero es bug después de todo. Desafortunadamente, y aquí parte de lo interesante, dice como ustedes lo habrán notado, ocurrieron algunas issues. Así que vamos a hablar de issues en esta situación. Un issue fue de que varias de las cartas que no se suponía que debían estar incluidas, ya. Fueron incluidas cartas que no se suponía que tenían que estar incluidas. Esta es una reacción bastante mierda. Fueron incluidas que se suponía que no debían estar incluidas. Resultando en que los jugadores obtuvieron más polvo del intencionado o del que debieran. El segundo issue fue de que algunos jugadores recibieron doble polvo arcano. Yo me cuento entre ellos. Yo recibí porque apareció dos veces el pop de recompensa. El tercer issue es que algunos jugadores tuvieron muchas cartas borradas. Dejándolo con menos copias en sus colecciones de las que se quería. Entonces, hemos tomado nota de las issues y hemos detenido el proceso compensatorio para evitar cagarla más. O causar más issues. Pero en el fondo, cagarla más para más jugadores. El equipo está actualmente trabajando arreglando los issues. Hemos corrido un script para corregir el cagazo del polvo arcano para la gente que lo recibió dos veces. Y estamos en proceso de correr otra mierda para la gente que le borramos demasiadas cartas. Una vez que las issues estén totalmente resueltas. El equipo correrá un check para ser seguro que los arreglos hayan corrido correctamente. Y que todos los ajustes propios estén bien en la web. Entonces, nosotros terminaremos el refundado. La devolución de polvo arcano inicial en América. Y comenzaremos con las otras regiones. Esto ocurrió hace tres horas. Hasta ahí uno diría, ya es una historia de mierda. Pero, ¿qué pasa entonces con esto? Bueno, es que pasan más cosas. El tema no termina solamente ahí. El tema es lo que ha pasado un poquito después con esta situación. ¿Y qué va a pasar con la gente que recibió el doble polvo arcano? El tema es que si tú recibías el doble polvo arcano. Y sin saber bien por qué. Porque si tú te quedas con el primer mensaje, efectivamente no te están compensando. Tú te podías poner a hacer cartas a lo loco. Un montón de cartas. Tal vez decís, ¿sabes qué? Me voy a armar un macito bueno que me está faltando. O muy probablemente, quizá muchos lo hicieron. Ante la cantidad de polvo. Dijeron, me voy a aprovechar a hacer alguna cartita dorada. Ahora, resulta que hay comentarios de que quieren causar o quieren generar una recuperación del polvo arcano. Esto no está aclarado todavía. Se mencionó en un momento, pero no se ha aclarado. En el cual, en este movimiento de retirar el polvo arcano duplicado. Si tú ya te lo habías gastado, se supone que quedarías con polvo arcano negativo. Cosa que no se representa en el juego. Pero que se mencionó. Ahora, lo vayan a hacer o no. Esto ya huele mal por todos lados. Esta situación ya es como el orto. Ya es como el hoyo entrando en la discusión. Primero, porque esto partió de un movimiento compensatorio de un bug que tuvieron. Ya partieron de un error. Y esta era la acción para remediar el error. O horror, en este caso también. Podría ser un horror. Y resulta que en este remedio se mandan otro cagazo. O sea, en la acción para compensarse la cagan. Dan más polvo arcano a algunos jugadores. Quitan algunas cartas a otro. Y resulta que ahora dicen. Bueno, ya. Sí, sí. Mucho polvo arcano. Así que vamos a tener que recuperarlo. Y vamos a ver ahí. Bueno, se va a ver qué pasa. Porque si no van a quedar con polvo arcano negativo. O no. El tema de las cartas. El issue de las cartas. Se ha resuelto medianamente rápido. Y yo revisé mi colección. Y ya actualmente están las cartas que faltan antes. Y la mayoría de la gente las recuperó rápido. El problema es qué pasó con el polvo arcano. Porque era una cantidad de polvo. Interesante. Y mucha gente se la gastó. Porque cachó que le llegó a la cuenta. Una enorme cantidad. Y dijeron. Puta hueón. Me voy a hacer las cartitas. Y claro. Cuando vino este movimiento. Para retirar el exceso de polvo arcano. Dejaron en cero a varios hueones. Ahí primero. Primero. Entra la duda de. ¿Me van a dejar en negativo? ¿Van a quedar en cero? Porque no se sabe. No está claro todavía. Esta hueá va a lo largo de las horas. Arreglándose. Y esto generó otro problema más. O sea. Ya. Es un problema. Entre un problema. Entre un problema. Una triple derivada. Esta hueá. En el cual mucha gente está alegando. Que le quitaron más polvo arcano. Del que correspondía. Gente que no hizo. O sea. Recibió el bono de polvo arcano. La compensación. No gastó nada. Y ahora se meten. Y tienen cero. Y no son pocos. Está lleno de gente. Que está alegando. De que le quitaron. Más polvo. Del que tenía. Originalmente. Aquí. Tu venía. Ocho mil. Y. Obtuve ocho mil. Y bueno. Acá está. Tenía que ir lo más abajo. ¿Alguien sabe qué mierda está pasando? Y este no era el que yo quería. ¡Ja! Acá está. Acá está. Discusión completa. Y acá es donde la gente se está agarrando. Porque dicen. Oye. Lo he perdido todo. Tenía diez mil. Y fue. Fui recompensado. O refundado. Con ocho mil. Una vez. Y ahora. No tengo nada. Tenía once mil ayer. Ahora cero. Sin contar con. Con el montano de mierdazos. Que le están tirando. Es lo mismo. Fui recompensado. Entre comillas. Con nueve mil seiscientos. Lo gasté todo. Me quedaron doscientos. Me lo guié de nuevo. En la noche. Y ahora tengo cero. Tenía cuatro mil ocho. Cuatro mil ocho. Él le fue bien. Mira. Tenía dos mil. Antes de que ellos me dieran. Alrededor de seis mil. Y ahora tengo cero. Qué mierda. Y estos no son pocos. O sea. Si tú ves la cantidad de comentarios. De gente. En el cual. Este algoritmo que usaron. Para recuperar el pulvo arcano. O intentar recuperar el pulvo arcano. Del cagazo que ellos mismos cometieron. De dar doble. O dar de más. Es importante. Entonces. Puta. Se mandan el cagazo inicial. Te mandan el pulvo arcano. Que se supone. Para compensar. Para. Arreglar un poco. La situación del jugador. Te dan de más. Y ahora. Claro. Te alegan. De que dieron de más. Que. Que hay que devolverlo. Se mandan una. Una barría. Unilateral. Todo esto. Porque todo esto. Unilateral. Ellos lo dan. Y ellos lo quitan. Unilateralmente. Y barren. Con todo lo que pillan. En la cuenta. Pero más encima. Tampoco lo hacen bien. Porque se empiezan a llevar. Más de lo que tenían que llevarse. En un inicio. Y uno podría decir. Puta ya. Es que tal vez las prisas. Sí. Pero es que con las prisas. No logran nada. O sea. Si tanto se demoraron. En hacer este. Este refund. En devolver este pulvo arcano. Por esa situación. Que se había detectado. Hace tiempo. Y ahora se mandan otro cagazo. Lo correcto. Hubiera sido hacerlo bien. Porque aquí es muy susceptible. La percepción del jugador. Oye. Yo me siento. O varios jugadores. Se pueden sentir vulnerados. Que de repente. Se metan a tu cuenta. Y se llevan recursos. Uno dirá. Ya. Pero el pulvo arcano. Sí. Pero el pulvo arcano. Es la moneda. Con la cual se desencantan las cartas. Que se obtienen a través de sobres. Los sobres son a través de tiempo. A través de dinero. En el fondo. Es dinero. Es una conversión monetaria. Dentro del juego. Y que lleguen unilateralmente. Tomen la wea. Y digan. No ya. Es que di mucho pulvo arcano. Así que me equivoqué. Y lo quito. Oye. ¿Qué pasa con todos estos casos? Porque no es uno. No son dos. Son montones de gente. Que se llevaron más. De lo que correspondía. Sin contar. Y aquí. Va el otro punto. Con el hecho de. ¿Qué potestad tienen. Para llegar y llevarse. Algo que ellos mismos dieron. Porque si tú te fijas. Y para enterarse esta wea. No es algo in-game. Que hubiera. Que tú dijeras. Ah ya. Pero es que. Es que weón. Había un aviso. Tal vez. Los jugadores. Se podían haber dado cuenta. Que era un error. No. Esto porque. Herston. No te avisa. Herston. Solamente te lanza una ventana. Que te dieron pulvo arcano. Pero no te dice por qué. Tengo que andar en Twitter. Weón. Tengo que andar en Twitter. Tengo que andar en foros. Tengo que andar en Reddit. Enterándome de estas weas. Para saber primero. Por qué me dieron polvo. Y segundo. Para sospechar. Si es que va de más. ¿Qué pasa con el jugador? Que no se mete a jugar a Twitter. Tal vez se mete a jugar. Unas partidas de vez en cuando. Ir a Herston. De repente vio que le llegaron recursos. Se hizo el mazo que quería. Y ahora de repente. Weón. Si dejó polvito arcano. Se lo cortaron. O peor aún. No hizo nada. Esperando para hacerlo. Tal vez a la noche. Después de la pega. Y cachó que le llevaron. Más polvo arcano. El que tenía. Que ya le costaba. Juntar esos recursos. Entonces. Es una situación de mierda. Por todos lados. Si es un movimiento compensatorio. Y la cagaste. Y diste de más. No sé. Si. Si corresponde. O si es una jugada inteligente. Si quiere llegar. Y decir. Ah ya la cagué. Me lo llevo. Weón. En un restaurante. En un restaurante. Si tú pedís una hamburguesa. Weón. Y te la dan doble. No aparece. Weón. A la mitad de tu comida. El cocinero. Y te dice. Oh. ¿Sabes qué? Le di dos hamburguesas. A ver. Permiso. Y te agarra el pan. Te lo abres. Le lleva una hamburguesa. Weón. Y te dice. No. Porque esto va de más. Y tampoco va. Y te dice. Ah. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Le di dos hamburguesas. En vez de una. Así que. Aquí viene la cuenta. Le vamos a agregar la segunda hamburguesa. Porque le di una. Weón. El cliente te manda la chucha. El cliente dice. ¿Es mi problema? Esa weón. No es mi problema. El error lo cometiste tú. De tu lado. Yo no intervino. Si tú me enviaste. El. El sándwich. De más. Weón. Mala cueva. Velo tú. Yo te pedí una cosa. Y es lo que me llegó. No tengo por qué. Primero. Pagar extra. Por algo. Y segundo. Tampoco me lo pueden llegar a quitar. Y eso es una regla aceptada. Lo que pasa es que aquí. En estos. En estos contratos. De repente. Aquí hay una. Hay cosas que están claramente. Pasadas de la. De la raya. Pasadas de la línea. Y ahí también veía. Un montón de weones. Que defienden estas actitudes. Que es lo que más da rabia. Que decían. Sí. Pero es que. Esto es una actitud malintencionada. Del jugador. Porque. Es como esa vez. Que hubo un bug. Y los weones. Podían generar tickets de estos. Para las arenas. Infinitamente. Y después llegaron. Y les metieron. Una wea reversiva. Y salieron con oro. Negativo. Por haber sacado. Tanto. Ticket. Y la wea. Oye. Pero es totalmente distinto. En esa ocasión. El jugador sabía. Que estaba haciendo. Un exploit. De un bug. O como se diga. La wea. Que estaba aprovechando. De una. Vulnerabilidad. Dentro del sistema. Pero aquí no. Aquí lo único. Es que la gente. Vio que le regalaron algo. Lo usó. Como corresponde. Bajo las reglas del juego. Y ahora dicen. No. Es que. Eso que te di. Era mucho. Así que. Una de dos. O te lo quito. O te dejo en negativo. Weón. En negativo. Yo espero que esto sea. Espero que no sea. Lo he revisado. Hasta ahora. Dejenme revisar de nuevo. Dejenme revisar de nuevo. Hice. Una prueba. Con el polvito arcano. A ver. Claro. Siguen saliendo los cinco. Yo había dejado. 300 de polvo arcano. En la cuenta. Cuando me metí ahora. Después de este. Barrido que hicieron. Me dejaron en cero. Y ahora hice la prueba. De desencantar. Una carta que tenía. Por cinco. A ver si efectivamente. Está ocurriendo. Esto de. El. El. Costo negativo. Que al parecer. No se presenta. Dentro de. De. La interfaz del jugador. No se presentaría. Sino que sería. Un contador interno. De momento no está. De momento yo sigo. Manteniendo. Mis cinco polvo arcano. Pero si es cierto. Que hicieron la. El paso. Y agarraron. Todo lo que me quedó. De polvo arcano. Todo lo que no gasté. Se lo llevaron. Que es. Bastante de mierda. Vamos a dejar aquí. Es bastante de mierda. Pero. Es la desfachatez. Es la desfachatez. Y es el hecho. De la gente. Que lo defiende. Y dice. Sí. Pero es que weón. Esto desde una perspectiva comercial. No es negocio. Para ello. Estar dando el doble. De recompensa. Weón. Si no es recompensa. Es compensación. Es compensación. Por un error. Que había desde el principio. Y ahora resulta. Que se equivocaron. En la compensación. Y quieren hacerte cargar a ti. Con la situación. Y el problema. Es que también. Aparece otro bueno. Que dicen. Bueno ya. Pero el polvo lo tuviste. Así que. Que quedes negativo. De hecho. Te beneficia. Porque obtener. Un préstamo. Con una tasa de interés cero. Siempre es positivo. Es extremamente positivo. Porque puedes obtener cosas. Ahora. En vez de tener que esperar. Un montón de tiempo. Si pelotudo. Pero está llevando. A la desinformación. Del jugador. Y a la mala toma de decisiones. Si tú. De golpe. Recibes una cantidad. De polvo arcano. Que te dicen. Es una compensación. En estos momentos. Donde la expansión. Ya ha avanzado. Probablemente. Vas a destinarlo. A usar. Los recursos. En alguna cartita. Que te guste. Y si te sobra. Te decís. Ahí que. Es harto. Polvo arcano. Me voy a hacer la cartita dorada. O tal vez. Voy a hacer una cartita. De esta. No me parece tan fuerte. Pero dado que tengo. Me voy a hacer esta cartita. También. Como para ir probando. Porque la gente. En su mente. Tiene la idea. Que esto es una compensación. Es un extra. Es muy distinto. Si tú le pasas. La plata a una persona. Si te pasan. Por ejemplo. Le pego una plata. Y dicen. Oye weón. Este es un bono. Toma. Te dame un bono. Para que la pases bien. Weón. Tu bono navideño. Esa plata. La hacés cagar. Y no la gastás inteligentemente. La usáis. Para disfrutar. Para pasarla bien. Para comprarte las cosas. Que queríais. Y que no necesitáis. Pero imagínate. Después te dijeran. No weón. Sabes que. Es de ese bono. La verdad. Era mucho bono para ti. Así que te lo vamos a descontar. De fin de mes. Te vamos a descontar. El resto de ese. El sobrante de ese bono. Porque la verdad. Recibiste mucho. No era tanto. Así que. A fin de mes. Te cortamos. Weón. Yo tomé decisiones. Yo compré cosas. Pensando que iba a tener. Mis recursos. Todavía. A final de mes. No me pueden llegar. Y hacer eso. Y decir. Ah ya weón. Te lo cortamos. Fin de mes. No weón. El error no fue mío. El error fue de ustedes. Inclusive. Aunque haya sido. Involuntario. Inclusive. Aunque sea perjudicial. No puedes llegar. Y tomar una decisión unilateral. De esa manera. Ahora. Por lo que estoy viendo. El tema del polvo arcano negativo. Por ahora. No se aplica. Y espero que no se aplique. Porque esta weón. Va evolucionando. Ahora a ahora. Y no me sorprendería. Que tomen una decisión. Que se. Que se implemente poco más adelante. Espero que no. Porque eso sería realmente una putada. Una putada. A todos los jugadores. Muchos jugadores free to play. Va a haber tomado decisiones. Sin saber. Porque no tiene por qué. Estar metido en twitter. No tiene por qué. Estar metido en reddit. Para estarse enterando. De qué mierda pasa. No tenemos por qué. Estar weón. Tomando estas decisiones. Oh llegó polvo. Lo gasto. No lo gasto. Weón. Lo van a quitar. No lo van a quitar. Tratando casi como si fueran cabros de colegio. Weón. Como poco más que van a venir con la varilla. Weón. A castigar a todos los que gastaron un polvo arcano. Que les dieron. Porque. Porque nosotros pusimos en un tweet. Que esa weón. No se tenía que gastar. Y es como. Weón. Yo no me metí a twitter. Weón. Tal vez no tengo tiempo. Tal vez tengo que trabajar. Fíjate. Tal vez tengo un horario de trabajo. No tengo. Por qué estarme enterando a esta weón. Yo vi que había polvito arcano. Yo lo gasté. En cartita. Y. Y. No acepto que de repente vengan. Y digan. No. Es que lo gastaste de más. Weón. Es mala weón. Weón. ¿Para qué me lo diste en primera instancia? Es más. ¿Para qué cometieron ese error en primera instancia de las cartas no crafteables? O sea. Ya. Ya. El error va dos veces de su lado. Entonces. Esto es realmente ridículo. Y es peor todavía para la gente. Que. No habiendo gastado nada. Le quitaron el polvo arcano de más. Que hicieron la varría. Y trataron de compensar a todo. O sea. Compensar. Llevándose todo lo que encontraron. O pasándose. Cuatro pueblos weón. Del polvo arcano. Porque ahora van a tener que después devolverles el polvo arcano. Van a tener que hacer ese cálculo. Y devolver el extra. De. Lo que se llevaron extra. Tratando de llevarse el extra que ellos dieron. Pero ya. Esto es una vulneración total a las cuentas de los usuarios. Porque los weones te están quitando cartas. Te están agregando. Quitando polvo arcano. Ya hacen la wea que quieren. Entonces. ¿Qué seguridad tengo yo con mi cuenta? ¿Qué seguridad tengo yo? Basta un weón que no se haya metido a Gerson. Y tiene otras cosas que hacer. Y puede que llegue a su cuenta. Y vea que de sus seis mil o dos mil polvito arcano. No hay nada. Y se va a tener que enterar después. ¿Qué chucha pasó? Weón. No tuve ni arte ni parte. Y de repente me quitaron más. Más todavía de lo que correspondía. Entonces. Esto. Este actuar tan errático. Este actuar. Tan inexperto. Tan. Tan al lote. No es aceptable. No es aceptable. Porque esto no es algo que vean solo ellos. Estas son cuentas de jugadores. Nosotros tenemos recursos invertidos. Hay tanto tiempo. Tanto dinero. Y no es weón que lleguen al lote. Ay. Ya te agrego. No. Ya. A ver. Te quito. Y te quité de más. Ya. Tomate. Te devuelvo. Weón. No. No. Nadie. No pueden llegar a la billetera y meterse y empezar a sacar y a meter billete hueón a conveniencia hasta que ellos se queden tranquilos. Me parece realmente preocupante. Me parece una situación realmente preocupante. Y eso que hoy día habían otras noticias más grandes. Microsoft compró Activision Blizzard. Y uno pensaría que eso es para mejor y se mandan un cagazo como este. Que a algunos les puede sonar como que no es muy grave. A mí me parece gravísimo. La incertidumbre que generan de no saber qué mierda están haciendo. Ni qué piensan hacer. Ni hasta dónde van a llegar. Hay gente que entre comillas sacó beneficio porque se gastó todo el polvo arcano en cartita. Y ahora por lo visto están en cero. No se va a aplicar este descuento negativo por ahora. Y si lo llegan a aplicar va a ser una mierda. Porque yo tampoco voy a saber hasta cuándo. Voy a estar pagando ese crédito de polvo. Que no fue mi culpa. Que lo tomé sin saberlo. Porque se suponía que era un regalo. No. Me parece realmente patético. No sé qué les parezca a ustedes compañeros. Yo creo que ya he hablado suficiente de esto. Creo que ya he hablado suficiente. Aquí estoy yo infinitamente. 22 minutos. Más de lo que quería. Me parece realmente preocupante. Una falta de seriedad. Una falta de profesionalismo. Una falta de respeto a sus bases jugadores. Hay que ver cómo esto se resuelve. Les digo. Estos son noticias hasta el momento. Hay tweet para allá. Tweet para acá. Si quieren interese bien. Les recomiendo que se metan a Twitter. Que vayan al Twitter de este weón. Vean lo que se está comentando ahí. Que vayan a Reddit. Revisen sus fondos dentro del juego. A ver qué pasó. Y veamos mañana. Se puede que mañana esta weón cambie de nuevo. Puede que salgamos todos beneficiados. Puede que salgamos todos cagados. Nadie sabe. Ni puta idea. Si esto va a ir bien. Va a ir mal. O no va a ir a ningún lado. Así que ya compañeros. Cuídense. Que les vaya bonito.